Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo Y ya me están aquí flameando, Dios mío, porque estamos aquí jugando con Katarina en la jungla Vamos a darle un poquito de amor, ahora que la han bufado, digo, pues las podré jugar en la jungla Porque se juega mucho en Corea, en verdad no se juega mucho en Corea, pero bueno Aquí vamos a intentar hacer lo posible, estamos jugando con Jin en la botlane, Alistar Tenemos a Yasuo en la toplane, tenemos a Belkoth en la midlane, nosotros estamos en la jungla Ellos tienen a Diana, Riven en top, tenemos a Jinx y a Thresh por su parte en la botlane Y nuestro Yasuo que está de FK aquí con su skin de luna sangrienta, madre mía Vamos a jugar a Katarina en la jungla, es un pic de mierda, puede salir cualquier cosa de aquí Pero me apetecía muchísimo traerla y a muchos de vosotros también os apetecía que haya jugado a Katarina Y la jugara en la jungla además, así que vamos a ver Nos van a flamear y seguramente perdamos la partida Vale, ha vuelto, ha vuelto este hombre Vamos a intentar, gracias amigo Vale, perfecto, me voy a pasar de hacerme esto Vamos a hacer otra ruta de jungla alternativa Se ha gastado el teleport del amigo Yasuo Ahora le han buffado el escalado de la Q cuando explota, ahora hace más daño Pero tampoco es un daño de la hostia Así que bueno, intentaremos hacer lo posible para ganar esta partida Va a ser difícil seguramente Pero vamos a intentar Vamos a intentar petar todas las marcas Me voy a tirar la última poti Y nos vamos a hacer primero los bichos grandes Bueno, madre mía, los bichos pequeños luego nos haremos los grandes Vale Voy a dar un puntito más en la Q Espero poder hacerme esto No lo sé si voy a poder Lo sabremos en el próximo episodio Al menos voy a matar el pequeño Porque esto jungla como la puta mierda Primera sangre que se va para la top lanerino Vale, creo que el cruz que este le gusta a mi culo Vale, voy a vaquear No puedo hacerme esto Voy a tener que comprarme la otra parte del ítem de jungla Ahí está Un par de potis Y al lío Porque, a ver Esto no se juega en ningún lado, ¿no? O sea, esto es una mierda que me acabo de inventar ahora mismo Para haceros felices Pero, bueno Me gustaba porque De vez en cuando hay que dejar el tryhard ahí aparcado Hay que aparcarlo en doble fila o aparcarlo bien Y tenemos que sacar un poquito pues el Un poquito para disfrutar Así que ahora nos vamos a hacer el blue Ahora que tenemos esta doble experiencia Me gustaría haber vaqueado para pillar el Madre mía, se nos mueren en bot lane Es un nato doble Nice, tú Vale, vamos a seguir con nuestro farm Me voy a hacer el rojo ahora mismo Bueno, me voy a hacer esto Y así es mi teo el rojo Diana en la jungla evidentemente no pierde vida Me va a sacar nivel Pero yo soy feliz Una doble para Jinx Lo importante es conseguir el ítem De jungla lo más pronto posible Vale, subimos al nivel 4 No tenemos un CC en absoluto Así que los gankeos van a ser muy divertidos Muy divertidos Bueno, me voy a hacer esto Tampoco es que limpie mal los campamentos En cuanto pillemos el ítem de jungla Pero evidentemente no es un jungler En condiciones Vamos a tener que vaquear un poquito Más de lo habitual Esto no es un Udyr No es un Es un Warwick No es un Jinzao Esto pierde vida a punta pala No tiene flash top Pero esto hacérmelo, ¿no? Voy a utilizar la La E para recibir menos daño Vale, esto Vamos 2-1 en el marcador O sea, de momento no es mal Voy a vaquear Me voy a pillar ya esto Me voy a pillar las botas Y vamos a ver que podemos hacer Esto Botitas Una poti Y a seguir Cuidadín Vamos a pinguear Al menos esto sí que lo podemos hacer Por muy catarina que seamos Pinguear a A las líneas Nunca se hace más Vale, vamos a intentar gankear ese Ziggs Vamos a botlane Bueno, es que Ziggs va bastante Bastante bien Eh Vale, deja mi puto Gromp Que es mío Voy a guardear aquí Se acaba de hacer esto Vale, voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos, loco Voy a por, a por este No habrás tú No, posible Yo ahí no sé lo que ha hecho Porque el Ziggs Lo manda para atrás Y le revienta Lo que pasa es que No sé lo que ha pasado Exactamente Evidentemente Katarina no tiene ningún tipo de CC Así que no vamos a poder Gankear bien en la vida Voy a hacer el relay Eso sí Pero poco más También la capa de juego Pero eso lo iremos viendo Durante el gameplay A ver si subimos al nivel 6 Y hacemos algo Bueno, Jhin tiene mucho daño De momento las líneas no van mal Y nosotros sigamos farmeando Ya no perdemos tanta vida Lo que es a botlane Alistar no acaba de dominar bien Porque ahí Cuando el Ziggs se ha metido Tan deep Esto lo metes para Corre y lo revientas Es que no tiene mucho Mucho misterio Mucha complicación Cuidadín ahí con Diana Le sacamos farme a Diana Lo cual a mí me gusta Y le sacamos un level Eso A ver si viene Vale Si le sacamos un nivel Eso a mí ya me Ya me contenta Vale, ahí estamos Vale, esto lo sacamos No Vale, buen trabajo ahí Please Ahora me dirá Tío ¿Por qué me has robado la kill? Es una Katarina Jungla Tío Vete a la mierda Y yo No sé Me he gastado todos los summoners Aquí para intentar hacer algo Pero al menos sacamos una kill Nos volvemos a enfrentar A este hombre Vamos a farmear esto En cuanto tengamos Los eco runicos Esto yo creo que va a ir Viendo popa Buen trabajo ahí Ya subo Madre mía Vaya combo No se va a morir Este hombre Buen trabajo Alistar Good job Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar un par de potis Y la botlane Que está ahí A full Al menos tenemos a un Belkoth Que controla Y que está ahí Haciendo sus cositas De Belkoth Luego nos va a ayudar Bastante Saldrá el blue En nada Así que Vamos a dejárselo Al amigo del cocin Voy a hacer primero El gromp Para subir al nivel 7 Y voy a smitearlo Aquí no sé lo que están Están aquí ya contando su vida Voy a esperar a que venga Porque no quiero perder toda la vida Así que Se me puede ayudar Echar un cable Se queda uno de vida Ahí está Se lo ha llevado bien Ha sido un pequeño paso Para un hombre Pero un gran paso Para la humanidad Vamos a seguir No podemos hacer gran cosa Ahora mismo La verdad Al menos Sigamos farmeando 39 Diana Nos va a sacar farm Porque llegará un momento En que limpiarán Muchísimo mejor que nosotros Pero yo quiero El eco runicos Al menos esto Ya me lo hago De un combo Nivel 7 39 De farm Tiene el mismo nivel Que yo Voy a usar el red Así me lo hago Uy No puedo ir Porque tengo muy poca vida Pero puedo smitear esto E intentar ir Voy Voy, voy, voy Amigo Vamos Ahí estamos Yuhu Esa es Dios mío Vamos a pushearle esto Porque Ya que ha muerto Riven Ahí está Vale Bien Tenemos el eco runicos Lo que a mí me gusta Uy Dios mío Estos están más muertos Piraos De ahí Ay Dios mío Ah no Corre Pero corre por tu vida Vale Va Yasuo Vale Vamos a pillarnos De siguiente Capa de fuego Al menos esta parte El rescoldo de Bami Este Vale Buen trabajo Amigo Belgo Ahí Madre mía El best teleport Best teleport Uh Yeah Así que era el best teleport Y madre mía Cómo nos lo acabamos De marcar Pensaba que era el teleport De Yasuo Pero era el teleport De Buen trabajo Ahora con el Leco runico Este Limpiamos bien Podemos Decir que Limpiamos al nivel De Udip Tigre Pensaba que era el teleport De Yasuo Pero era el teleport De Belkov Tenía ahí un as Escondido en la manga No vamos a limpiar Mal ahora Y con la capa De fuego También vamos a limpiar Bastante bien Vale Puntito en la Q Mejorar es siempre la Q Porque luego Con la marca que explota Hace 75 más 15 Un daño Insano Mejor bufo De todos los tiempos Para Katarina Ahí está Vamos a hacernos el rojo Y a ver ahora Los miteamos Porque no me No me ha dado vida Al smitear Eso Nunca lo sabremos A lo mejor porque Katarina está demasiado fuerte Y no necesita Que le den Los buffos Los Los minions De la jungla No lo sabremos nunca Bueno al final Limpia Limpia Decente En cuanto ya tiene Items Pero hasta que Los consigue Sufre un poco Vale Vamos a pillarnos Esto Han matado al dragón Vaya Vamos a pillarnos Esto Y vamos a pillarnos De siguiente item Nos vamos a hacer El relay Así que vamos a pillar Un poquito de AP Y al siguiente Back Quiero pillarme Las botas de penetración Porque las vamos a necesitar Tenemos bastante vida Tenemos 1500 No está nada mal Yasuo Que está en su salsa En la salsa de Yasuo Y voy 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 Para allí Si hubiera seguido Al amigo Thresh A lo mejor Hubiéramos hecho algo Pero Parecía que estaban Durmiendo aquí la gente El amigo Belkov Yo temo por su vida Mira, mira No, mátale Utiliza la ulti Y haz algo Los cañones O Le hemos quitado Mucha vida Jinx Así que vamos a intentar Tirar esa torre Le hemos quitado Bastante vida Jinx Diana está ganada De vida también Le sacamos 10 De farma a Diana Lo cual No me lo puedo creer No puede ser Esa es Vale Madre Digo Hostia Se ha ido Yasuo Lo cual Podría ser Un problema Para nosotros Porque es el que Tiene más kills Del equipo Necesito un reset Necesito entrar Vale 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 Podemos Seguir Jarraseando Y ha vuelto A Yasuo Lo cual está De puta madre 3-0-2 O sea No es la mejor Partida del mundo Pero Algo estamos haciendo Y aquí vamos A sacar algo Si podemos sacar El inhibidor Mejor Mejor que mejor Creo que lo podemos sacar No pueden salir Con home wars Aún Así que Nos vamos El Jinx Como lo pillen Pobrecito Está más vendido Que Madre mía Como ha esquivado Así con un movimiento De cadera dulce Si Si Vale Yo Farmeo esto Y me voy Yo no quiero saber Nada de nadie Yo quiero Vackear Quiero comprarme Mis botas De penetración Mágica Y ya está Ahí está Vamos a pillarnos Un poquito más De vida También Para completar El relay Vamos a seguir Con el farm 74 horas de farm En 16 minutos Tampoco llevamos Un farm Que digas Que mal 74 y 56 A lo mejor Porque hemos taxeado Un poquito Pero No está nada mal Y ahora ya Limpiamos bien Siempre acordaos De utilizar la E Porque vais a recibir Un poquito menos de daño Esto se lo dejamos A este hombre Que se lo está marcando A ver si subo El nivel 11 Me gustaría Están todos en la top lane Están haciendo de las suyas Y yo no estoy invitado En la fiesta Vale Voy a farmearme Todo esta botlane Porque Será un desperdicio Que alguien Perdiera ese farm Que se lo comiera La torre Nivel 11 Intimate level 2 Con las botas de penetración Lo que hacemos Es maxear este daño De la capa de fuego Lo cual está bastante bien Os doy consejos Para jugar a Catalina Jungla Aunque Espero que nadie la juegue Nadie tenga El valor de sacarla En ranked Porque si no Se van a comer Más reports Y yo no quiero ser El culpable De que Os baneen la cuenta Vale Jinx Está por ahí Le sacamos dos niveles Vamos para allá Le sacamos dos niveles A Diana Lo cual está guay A ver lo que pasa aquí Vamos a intentar Jarrasear un poquito Madre mía Chaval Como me lo curro Las kills Y como esquivo Estamos hablando De faker Yo creo que no Ahí ha hecho El buen KS Y si salta Si tiene Vale Perfecto Paches en Sinatos El amigo Belcocini Mientras tanto Ya subo Está Versiva Oh Dios mío Era muy buena Esta Pero no puedo saltar No me llega Al rango Eh Vale Me voy a pirar En realidad Tengo mucho oro Me podría comprar El La vara Innecesariamente Grande Pero voy a decidir Smitear esto Subimos de nivel Me voy a vaquear Vale Voy a comprar La vara Innecesariamente Grande Cuidado Porque está El rojo Menos quiero Los pequeñitos Eh Sabía que iba a flashear No sé por qué Pero lo sabía Vale Vamos a comprar Ya la vara Innecesariamente Grande Esto ya se tiene Que acabar Jane va a pillar El red El dragón Está up Pero me gustaría Pillar un poquito Más de AP Para lucharlo Esto y esto Tenemos 2200 De vida Eh Y tenemos Bastante daño Esto es un Power pick Que nadie sabía Y lo hemos Reconocido Hoy Como tal A ver Voy a llegar Para el smite Espero llegar Porque Si no va a venir Diana Y lo va a robar O a lo mejor No Jane va a morir Le ha durado Bien Un poco El rojo Pues mira Al final Al final Se ha cargado A Riven Riven Pobrecita Va a 28 O sea La han sacado Aquí Del infierno A ver Si podemos Matar A Jinx Eh Voy a llegar Tengo botas Y corro mucho Y si no me como La trampa Pues a lo mejor Mejor No Vamos a sacar La maestría Paseo Y a ver Si podemos Puschar Un poquito Más Uy Sale El El inhibidor Eh Vale Perfecto Somos imparables Eh No me voy a meter Ahí Eh Vale Esta tiene que morirse Eh Dios mio Esquivamos Esquivamos esto Vale No No puedo hacer nada Tío Voy a mirar Muy de lejos Esta situación Y me voy a pirar Lástima Ahí Fui lento De reflejos La edad Que ya no perdona Vale Voy a pirar Voy a pirar Por aquí Venga River No Vale Voy a Palmarla Voy a Palmarla Voy a Palmar Vale Esto me pasa Por ser buena Persona Intentar Ayudar A alistar Mira Como Al menos Tenemos Una vaca Feliz En el Monte Vale Voy a Pirarme El Relay Madre mía Albeco Holy Ahí está Vale Buen trabajo Al menos Hemos sacado Kill La vaca No ha muerto Lo cual Me congratula Mucho Va a 0-3 Yo no quería Morirme En esta partida Quería Hacer una partida Perfecta Pero Parece ser Que no va a ser Posible Ya subo 4-3 Nosotros 5-1-3 Belkoth Va 4-0-7 Lo está haciendo Estupendamente Bien Y Han tirado El inhibidor Lo cual Está bien Vamos a Hacernos Nuestro Blue La fuerza De las edades Ya la vamos A cargar Y ahora Lo que toca Es seguir Haciendo Lo que estamos Haciendo Vale Ahora que tenemos El relay Tenemos un poquito De De CC Mini Slow Madre mía Nos ha visto CC igual Desde La Q De Morgana Esto hay que Intentar Seguir pegando Ahí está Como veis No tenemos Mal daño Pero claro Tenemos que pillar Que no nos Pillen Porque si Nos llegan A cortar La ultimate Ahí Estamos Condenados Varón No Voy a Farmearme Esto Ahora mismo Diana Nivel 12 Nivel 13 Voy a venir A farmear Esto Si no está Hecho ya Vale Voy a Voy a Voy a Seguir con El farmeo Porque Ahora mismo No hay Ningún Objetivo Que podamos Pillar Y es Importante Farmear Un poquito Para no Quedarse Atrás Necesitamos La capa De Fuego Necesitamos La capa De Fuego Para Mitigar Un poquito Ese daño De Jinx Ese daño De Riven Aunque No tienen Mucho Somos Una Katarina Y Katarina No tanquea En Exceso Así que Un poquito Extra De Armadura Siempre Nos va A Venir Vale Vamos A Vaquear No De 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 El item No lo Voy A Hacer Vamos Intentar Finalizar La Partida Pero Ahora Mismo Es que El varón No lo Vamos A poder Matar Rápido Esto Para A mi A ver Si podemos Matar Al Zix Esto No Estará Vamos A Vale Pensaba Que lo Podíamos Haber Pillado El varón Es que Lo Podíamos Hacer Pero Yasuo Está Haciendo Split No lo Voy A Hacer Sin Yasuo Bueno Va Voy A Hacerlo Voy A Poner Un War Aquí Por Si Tengo Que Abandonar A Mi Equipo De Manera Random Vale Me Están Reventando Yo Aquí No Puedo Hacer Nada Esto Es El Throw Que Todo El Mundo Estaba Esperando Eh Dios Mío Me Piro Dios Mío Esto es nuestro También Perfecto Y vamos a sacar ahí la partida Digo a ver A lo mejor tiramos la partida No la troveamos un poco Pero Esto es GG O debería serlo Voy a morir ahora Madre mía El static Del poder Ahí Con El KS De la Hostia Pero bueno Será por los KS KS Van KS Vienen Hemos visto a Katarina Jungla Como Continuaremos la Will Pues Lo que se Capa de fuego Y luego Dos ítems De Daño A lo mejor El Rabadón El Cetro Abisal O El Bastón Del Vacío Cualquiera De estos Nos serviría Para Ser efectivos Y hacer una mierda En la partida E intentar ganarla Espero que os haya gustado Lo podéis apoyar con un YOLO Like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao